¿Qué es Larry Brito? Mi nombre es Larry Brito, tengo 29 años. Tuve un hermano que estuvo privado de libertad. Esa mala decisión que él tomó fue lo que lo llevó a que le quitaran la vida. Mi labor como entrenador de rugby penitenciario me lleva a que esté cinco días a las semanas preso. ¡Y un, dos, tres, libertad! Soy también jugador de Alcatraz Rugby Club. Soy jugador de la selección nacional. Toda esa trayectoria que hemos traído con los entrenamientos que nos ha llevado a que seamos tetracampeones nacionales hoy en día. El rugby es un deporte que transforma. Solo es cuestión de aprendizaje, de seguir adelante, de sacar el pecho y darle duro a la vida. ¡Y un, dos, tres, rugby! ¡Gracias!